Este deporte ha tomado mucho aspecto en el tema, en las mujeres, ha tenido mucha fuerza, ha tomado mucha fuerza, perdón, en las mujeres. Tenemos unas invitadas muy especiales, ahorita les dije, curvas en línea, pues obviamente Capital en Línea lo asocié, no, no es curvas en línea, es curvas en bici. Un nombre muy llamativo y sobre todo que representa el respeto a la mujer y el respeto de la mujer a la bicicleta. Debo dar la bienvenida a Ángela Sánchez, creo que diríamos es la pluma blanca de curvas en línea, en bici, curvas en bici, ¿sí ven? Otra vez, ahorita me han hecho bullying aquí ellas, ustedes no se imaginan la cantidad de bullying que me han hecho, pero bueno, miren. Ángela Sánchez, curvas en bici, bienvenida a Capital en Línea, qué nota que estén con nosotros y bueno, ¿de qué se trata curvas en bici? Claro que sí, un saludo para Lina, allí en el estudio, quiero contarles que Curvas en Bici tiene tres años de estar realizando un trabajo súper intenso, con talleres de mecánica, cicloexperiencias en la ciudad, con muchas mujeres en bici y por supuesto también realizando recorridos a nivel nacional, conquistando las carreteras con nuestras curvas. ¿Por qué arranca Curvas en Bici? ¿Por qué arman ustedes este movimiento o este grupo? Bueno, lo hacemos especialmente porque hemos identificado que en Bogotá somos muy pocas las mujeres que tomamos esa bicicleta, nos empoderamos y sentimos esa libertad. Lo que buscamos es que cada vez más mujeres se enamoren de este mundo y empiecen a cambiar sus hábitos de vida, transformar su vida y cada día se sientan más fuertes y empoderadas al lado de su bicicleta. ¿Qué es lo más arriesgado que usted ha hecho con una bicicleta? Lo más arriesgado, ¡guau! Pues a algunas mujeres también nos gusta un poco la adrenalina, así que en algunas salidas encontramos unos descensos que son seguros, pero en esas bajadas sentimos esa pasión también por la bicicleta, encontramos también unos paisajes muy lindos y en la velocidad también sentimos que ¡guau! como que el mundo también es nuestro. Bueno, voy a ir a saludar a tus compañeras, por ejemplo aquí veo a doña Mona Lisa, doña Mona Lisa, ¿cómo le va? Bienvenida, nombre y bueno, hace cuánto está en mujeres, mujeres en bici, curvas en bici, mire, ya estoy disbariando. Mucho bien. Ya llevo, mi nombre es Alcira Mendoza, ya llevo tres años, yo soy una de las más grandes citas del grupo, ya hemos hecho el reto a Santa Marta, a Cali, a Medellín y nuestro próximo reto es Santander y que los esperamos a ustedes que nos apoyen. Juan, yo tengo una pregunta para sus invitadas. Para que sigan las mujeres, no les dé miedo, es coger carretera, de montar, coger su bici y sentirse segura, es lo máximo. Muy bien, doña Mona Lisa, voy a volver con Ángela porque nuestra compañera Lina, que abandonó el grupo, hay que decirlo, hace un año no ven a Lina en el grupo, tiene una pregunta para ti. Lina, hazme la pregunta y yo se la traslado a Ani. Por favor, dígale Ángela que voy a volver al grupo, claro que si estas mujeres nos enorgullece, reivindican la posición en la que nos quieren poner a las mujeres en la sociedad, ellas recorren este país y quiero que le pregunte a Ángela cuál es el próximo reto porque tengo entendido que se van a ir en bici hasta Bucaramanga, no estoy segura la ciudad, van a recorrer en bici este país, para dónde van y cuándo va a ser. Ani, ¿cuál es el próximo reto? Lina tiene entendido que es Bucaramanga o Santander, pero contémosle a la gente cuál es el próximo reto. Bueno, el próximo reto viajamos 16 mujeres desde Bogotá hasta Santander, llegamos a Bucaramanga. Son 500 kilómetros que vamos a atravesar un pedacito de nuestro país y vamos a disfrutar con todo ese hermoso paisaje que tiene nuestro país y también con todas estas mujeres que como ustedes ven son súper diversas, llenas de motivación por muchísimas cosas que la bicicleta les ha podido dar. Así que en estos momentos estamos buscando también patrocinios, ayudas, profondos, la camiseta que tiene de hecho Andreita hoy es la camiseta profondos, que como ustedes pueden ver es una camiseta que está en el marco de la inclusión. Entonces estamos justamente buscando otras formas para conquistar a las mujeres en este mundo y claro, las personas también comprendan que viajar por nuestro país es posible, disfrutar este mundo en bicicleta es posible. Gracias.